La sorpresa en el cine de terror es un momento fundamental. En la que la nota hablaba de que un grupo de cineastas iban a filmar el guión que Taboada nunca había podido hacer. Un guión llamado Girón de Niebla y tenía este halo también como de misterio de la película que Taboada nunca hizo. Leo eso sobre el remake, que ahora sé que es un remake, entonces no lo sabía, de Girón de Niebla. Y le cuento a Pablo, oye Pablo, es que mira, fíjate que esta gente va a hacer la película que Taboada nunca pudo filmar, etc. Y Pablo me dice, no, no, espérate, porque Taboada sí filmó Girón de Niebla, la filmó a finales de los ochentas en el Estado de México, pero la película se perdió poco después de que la terminaron de filmar y nunca nadie la ha visto. Entonces, para mí, ese momento, que lo tengo clarísimo, se volvió como un, el punto de partida, lo tengo súper claro, lo puedo evocar así fácilmente en mi memoria, porque se juntaron como mi cariño por la obra de Taboada, con mi instinto de periodista, y se formó esa pregunta en mi cabeza de dónde está Girón de Niebla. Ya habíamos terminado el primer corte, y me dijo, ya sabes lo que pasó en la sienda, y le dije, no, ¿qué pasó? Con Rocío hubo una apertura absoluta y total, entonces tuve acceso, digamos, a la persona, al personaje de Carlos Enrique Taboada de manera ilimitada, a través de ella, evidentemente. Y a través de las conversaciones, primero con Pablo y con Rocío, fui descubriendo ciertos nombres de personas que habían trabajado en Girón de Niebla. Uno de esos nombres fue Rosadela López Zuckerman, que fue, bueno, que es una directora y productora de televisión, que fue la asistente de dirección de Carlos Enrique Taboada en Girón de Niebla. Rosadela, al mismo tiempo que tiene una memoria increíble, me supo conectar y guiar a otras dos o tres personas, la persona encargada de vestuario, la persona encargada de producción. Lo mismo, después llegué a Jenner Hoffman, que fue el fotógrafo de la película. Una vez que tuvimos contacto con varias, bastantes personas que habían trabajado en Girón de Niebla, el trabajo fue indagar en su memoria y lograr armar ese rompecabezas con sus recuerdos. Había algunos que recordaban unos detalles, otros recordaban otros. Entonces, fuimos armando el rompecabezas de versiones hasta encontrar lo que nosotros creemos que es la verdad sobre el proceso de cómo y por qué se hizo Girón de Niebla y qué fue además lo que sucedió. Eso fue extremadamente complejo y nos llevó mucho tiempo entenderlo. Y diría que otra parte muy compleja fue el proceso mismo de la búsqueda del material. Durante un tiempo estuvimos buscando el material a través de ciertas pistas que resultaron ser falsas. Pensábamos que el material estaba en una bodega en Los Ángeles. Luego pensamos que lo tenía alguien guardado en su casa, en su archivo personal. Hasta que finalmente, indagando en este tipo de archivos, como el archivo de la Cineteca, las bóvedas de la Filmoteca de la UNAM, es que descubrimos dónde estaba guardado el archivo personal, como en resguardo, el archivo de Vicente Silva Lombardo, uno de los productores de la película. Y fue que encontramos estos cassettes con material de Girón de Niebla. Era una época donde todavía había mucha revuelta política. Lo primero que decidimos hacer fue que el documental hablara de dos cosas. Por un lado, que hablara de la existencia y la búsqueda de Girón de Niebla, la película original de Taboada. Y por otro lado, que también nos ayudara a dar contexto de quién era Taboada y cuáles son sus películas de terror más representativas. Las conocidas como la Tetralogía del Terror. Esa fue como una primera decisión. Dijimos, ok, vamos a contar las dos cosas. Las quisimos contar entrelazadas, justo para mantener cierto dramatismo y que la gente al mismo tiempo que, la audiencia al mismo tiempo que se interesaba por saber más sobre Girón de Niebla, pudiera ir conociendo poco a poco la obra de Taboada. Fue como un proceso que se iba construyendo en el camino. Al hacer documentales, creo que la única certeza que hay es que casi nunca hay respuestas, pero siempre hay muchas preguntas. Y un documental es un proyecto que se va construyendo poco a poco. En nuestro caso, por ejemplo, grabamos una parte del documental, lo analizamos, pensamos qué podíamos hacer con ello. Grabamos una siguiente parte del documental. Luego vino una parte del hallazgo. Luego vamos otra vez para atrás. Vamos a reeditar. Es un proceso vivo que cambia y cambia y cambia todo el tiempo y que solo termina cuando tú decides que termine también. Esa es la verdad. Entonces, al final, como decía al principio, decidimos hacer esta combinación de contextos sobre la obra de terror de Carlos Enrique Taboada y concentrarnos mucho en los aspectos más importantes de la realización y el destino de Girón de Niebla. Y así fue como se conceptualizó, no desde el inicio, porque te digo, se fue creando. Más bien, así fue como decidimos terminarlo cuando ya pusimos como punto final a la edición.